GALATONE Galatone posee también una tradición cultural en el sector de las artes figurativas y de las imágenes, con el hermoso cinema de la Minerva. Una obra única en su género, quedada encerrada por muchos años, pero recién reabierta al público. El cinema de la Minerva representa hoy un buque insignia para Galatone y su gente, ya que es un lugar donde cultura y arte se funden indisolublemente para decantar el hermoso en la poesía de las artes figurativas.